cordial saludo yo soy joel muñoz continuamos documentando los procesos en plataforma uno de los procesos importantes en el seguimiento realizado a los estudiantes es la ficha del observador en el seguimiento está configurada una caracterización y la institución educativa de acuerdo a sus necesidades puede hacer ajustes a esa caracterización nos ubicaremos en el menú seguimiento vamos a tomar el submenú observador y nos ubicamos en caracterización adicional desde esta interfaz vamos a dar clic sobre este botón que dice características y el sistema nos va a mostrar los formularios en este caso vamos a trabajar solo sobre el formulario de ficha observador y nos va a presentar las los tipos y las características que ya están predefinidas en el evento podemos hacer varias cosas con este proceso podemos crear o adicionar un nuevo tipo de característica podemos definir nuevas características podemos editar las características o eliminarlas para el ejemplo vamos a iniciar creando un nuevo tipo de característica nos ubicamos sobre este botón azul que dice nueva característica y acá encontramos el tipo están los tipos que ya están definidos si usted en algún momento necesita editarlo basta con darle clic por ejemplo este nombre no está bien escrito lo elegimos y le damos a este botón verde y esto nos va a permitir modificar el texto de este tipo de características guardamos y ya queda la corrección para el ejemplo vamos a adicionar un nuevo tipo de característica le damos clic sobre este botón azul ya que encontramos tipo de característica yo le voy a colocar el número 4 y le voy a colocar como nombre programas escolares le doy guardar ya tenemos dentro del listado el tipo de característica programas escolares ahora sobre este programas escolares podemos crear los los contenidos como tal que vamos a hacer le vamos a dar el número en este caso voy a elegir el número 1 y vamos a colocar la pregunta la pregunta hace uso del servicio del restaurante escolar le establecemos una descripción entonces ya tenemos el tipo el número la pregunta este número está relacionado directamente con la pregunta si yo voy a formular otra pregunta le colocaría el siguiente número en este caso el 2 y luego entonces voy a guardar dice tipo de característica adicionada correctamente buscamos en el listado de tipos de características ya en la parte final encontramos programas escolares nos vamos a la parte el estrecho nos vamos al extremo derecho le damos al botón abrir y desde acá ya el formulario nos muestra la misma configuración pero nos da acá la opción de agregar opciones damos clic sobre el botón azul agregar opciones el sistema abre un cuadro emergente en el cual voy a colocar las opciones en este caso son respuestas directas hace uso del restaurante escolar si no en este caso voy a colocar la escala o el tipo de respuestas si gusta lo puede dejar como predeterminado de lo contrario no y hacemos una breve descripción en caso de ser necesario yo no lo voy a hacer le voy a agregar el sistema me permite seguir creando escala en este caso le voy a colocar la número 2 sería no y le doy agregar de esta manera entonces hemos creado la escala o las formas de respuesta voy a cerrar el cuadro voy a mirar las características que ya me queda el tipo el número que su ubicación la pregunta la descripción y las opciones de respuestas que en este caso son las escalas yo voy a cerrar este cuadro le doy al botón guardar y ya tenemos entonces creado un tipo una pregunta y las formas de respuesta vamos a mirarlo desde el modo práctico cómo se vería en al momento de que el docente va a ser la caracterización del estudiante nos vamos al menú seguimiento escogemos caracterización adicional y por acá vamos a escoger el docente escoger el grupo y acá tenemos las características mire que ya entre las características aparecen programas escolares y dice hace uso del servicio de restaurante escolar le damos clic sobre el botón generar y nos permite elegir si el estudiante usa o no el servicio de restaurante escolar de esta manera entonces configuramos tipos y características con su forma de respuesta este es uno de los aspectos que se trabaja en la caracterización otro procedimiento que puedo realizar con esta caracterización es que yo puedo adicionar acá a cualquiera de los tipos puedo adicionar características en este caso dificultades de aprendizaje vamos a adicionarle una que debo hacer me voy a situar acá donde dice nueva característica voy a buscar la característica dificultades de aprendizaje en el número le voy a colocar el número 4 y voy a colocar la pregunta la pregunta en este caso sería distracción uno de los factores de dificultades de aprendizaje es la descripción perdón la distracción le coloco una distracción y le doy al botón guardar observamos que en dificultades de aprendizaje ya nos aparece distracción que debo hacer entonces vengo al extremo derecho le doy al botón abrir y esto me va a permitir crear las opciones o las formas de respuesta en este caso son caracterizaciones que son individuales se aplica al estudiante solamente le vamos a crear una forma de respuesta le doy sobre el botón agregar opciones el valor va a ser 1 que es la primera y simplemente le doy el texto sí le doy agregar y de esta manera ya está creada una respuesta para la pregunta distracción se distrae con facilidad en clases la pregunta es sí aplica únicamente al estudiante que tenga este tipo de dificultades de aprendizaje vamos a guardar y vamos a mirar cómo queda desde la práctica voy al menú seguimiento voy a caracterización adicional y voy a situarme en mi grupo escojo dificultades de aprendizaje y aquí encuentro distracción simplemente se aplica al estudiante que tenga la dificultad de aprendizaje esta es la forma como podemos adicionar características a un tipo específico que ya está creado observemos cómo modificar o editar una característica que ya está creada por ejemplo por acá en la preferencia dice religiones realmente una persona no tiene varias religiones generalmente tiene una entonces lo que hacemos es al frente la margen derecha le damos al botón abrir y esto nos permite llegar al tipo de características aquí podemos ir directamente sobre el texto ya no voy a hacer uso de los botones hago la corrección le doy al botón guardar y de esta manera ya queda corregida por último vamos a mirar cómo eliminar una característica me voy a situar en el botón característica por ejemplo voy a eliminar esta que yo creé que se llama distracción me voy a situar en el botón abrir y aquí dice dificultades de aprendizaje número 4 distracción le voy a dar sobre este botón rojo que está en la parte inferior derecha acepto la validación y desaparece la característica que hemos creado entonces esta es la forma de interactuar con la configuración de la caracterización de los estudiantes que aplica para la ficha observador espero teniendo esta guía ustedes puedan hacer un ajuste a las características propias de su entorno de su entorno de su entorno de su entorno